Estamos muy contentos por la acogida que hemos tenido con todos los fanáticos de este automovilismo peruano, los pilotos peruanos y también extranjeros que se han sumado a esta gran fiesta nacional. Ya estamos exactamente a unos ocho días del evento. El evento estaba programado a partir del 8 de octubre y se da el inicio el 10 de octubre en nuestra ciudad capital de Huaral. Por cierto, ya estamos justamente ultimando detalles para que la recepción de tanto de los pilotos, la comisión de carrera y también los visitantes que vienen a Huaral reciban la mejor atención y un afectuosísimo recibimiento. Se ha suspendido la partida simbólica en la ciudad de Lima. ¿Esto significa que los turistas que quieran apreciar a Caminos del Inca van a tener que venir a Huaral? Es cierto, sí o sí van a tener que partir y venir a Huaral para poder disfrutar de esta gran oportunidad que nos brinda el automóvil club peruano de poder ser el escenario principal y un escenario de partida, un escenario de lujo, gracias a las coordinaciones con el gobierno regional que ha podido dar las facilidades en todos los niveles para que el evento tenga esa connotación, una connotación regional que está impulsando desde muchos años aquí a nuestra querida provincia. ¿Desde dónde se va a partir Caminos del Inca y a qué hora? La partida, el control cero, está programado salir desde Huaral, 7 y media, la concentración en la plaza de armas y el primer auto debe estar saliendo 10 de la mañana desde nuestra plaza de armas para poder llegar a Cuyo, desde Cuyo ya se da la partida oficial.